... Buenas tardes, muy bien. Bueno, cuatro estrenos de fin de semana comenzando por Orígenes. Por Orígenes, la película que ganó el pasado festival de cine de Sitges. Y esto ya le da como galones. Recordemos que pelis importantísimas han ganado el festival de Sitges, se han hecho primero importantes en Sitges y después nos hemos hecho todos fans de ellas, películas. En los últimos años como Holy Motors, ya más atrás en el tiempo, Europa, que fue la película que dio un poco a conocer al gran público, a Lars von Trier, Moon, la película de Duncan Campbell, que era también maravillosa, Derring Gattaca, Terciopelo Azul, la gran película de David Lynch. Bueno, Sitges que siempre se caracteriza por los descubrimientos. Y esta semana, bueno, pues estrena Orígenes. Vamos a ver el tráiler. ¿Te parece? Y ahora te comento de qué va. Venga, vamos. Fui al 7-Eleven a comprar algo. Son 11 con 11. El número de la suerte. Miré la fecha y era el 11 del 11. Miré la hora y eran las 11 y 11. Empecé a ver onces por todas partes. Los seguí y encontré estos ojos. Quiero contaros la historia de los ojos que cambiaron este mundo. Cuando te vi, sentí que te conocía desde hace tiempo. Como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Yo no creo en eso. ¿Tú en qué crees? Soy científico. Creo en las pruebas. Todo el mundo en este planeta tiene un par de ojos únicos. ¿Alguna vez al conocer a alguien has sentido que llenaba un vacío que tenías dentro? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te has puesto en un plan tan poético? Para mí, lo mejor de vivir como una rata de laboratorio es que a veces descubres algo. ¿Sabes? El pavo real blanco simboliza a las almas desperdigándose por todo el mundo. Queremos casarnos. No hay ninguna prueba de que haya un espíritu mágico viviendo sobre nosotros. ¿Por qué te empeñas tanto en negar a Dios? ¿Sophie? ¿Sophie? ¡Sophie! No tuve tiempo de despedirme. ¿Y si te llevo algo que te dejará de piedra? Mira esto. Hay una chica en la India con un patrón de viris idéntico al de Sophie. Imposible. A lo mejor el ojo sí que es como una ventana al alma. Deberías ir a la India. Estoy buscando a alguien. Solo tengo una foto de sus ojos. ¿Puedes ayudarme a encontrarla? ¿Qué harías si algo espiritual contradijese tus creencias científicas? La mayoría de la gente cierra su puerta a cal y canto. ¿Qué hay detrás de la puerta? Amor, ira y miedo y alegría y tristeza. Todo a la vez. Orígenes entre la ciencia y la mística. Sí, la verdad es que solo el tráiler ya nos deja como un poco expectantes. Además, como protagonista Michael Pitt, que es un hombre que tiene esa capacidad también para una película en la que salga que todo sea como extraño. Es un tipo con un magnetismo así de lo extraño, de lo raro. Es uno de estos actores a los que uno no sabe si... Yo nunca he sabido decir si es un actor que me gusta o que no me gusta, pero siempre sus películas se convierten en algo diferente, en algo especial. En esta ocasión hace el papel de un biólogo molecular, estudiante de biología molecular, especializado un poquito en la evolución de los ojos. ¿Qué se va a encontrar con esta mujer a la que hemos visto que tiene de estas personas que el iris le cambia de color? Hay ciertas personas que tienen el iris que cambia de color. Entonces ahí se va a mezclar un poco ese drama romántico con, como has dicho tú, con la ciencia ficción, con un poco con la mística, con esa especie de prometeo, no sé, una película especial y una de las películas más raras de las últimas semanas, también te lo digo. Bueno, interesante, con ese premio, como dices, en el Festival de Cine Fantástico, este director americano, que suscita mucha curiosidad, está claro, con un argumento particular, original. Eso es, Mike Cahill, que es el director que además ya había ganado con su anterior película, Otra Tierra, tuvo un estreno muy, muy, muy pequeñito en nuestro país, muy pequeñito, y ya había conseguido el meliés de oro a la mejor película fantástica. Yo siempre digo que las pelis de Sitges hay que estar atentos y a veces son bastante mejores que las de otros festivales y no voy a dar nombres. Muy bien. Bueno, pues nada, tomamos buena nota de este primer estreno de la semana y seguimos con Diplomacia. Nada que ver, muy diferente, capítulo histórico, la destrucción de París, como telón de fondo. Eso es. Creo que la película, bueno, inicialmente fue una pieza de teatro, me parece. Sí, sí, eso es. Y lo que nos cuenta un poco son, pues, la noche, las últimas horas, todas esas negociaciones, cuando Hitler manda destruir París y finalmente la historia, todos sabemos, que no se destruye. Entonces, bueno, con el título de Diplomacia ya nos imaginamos un poquito por dónde van a ir las cosas. Detrás de la peli, pues, Volker Sklondorf, ¿no? Es un director del que, bueno, director conocido, nunca ha sabido cómo pronunciarlo bien. Es una pronunciación, incluso escribir el apellido ya es súper bueno. Siempre me cuesta, eso es. Pero bueno, que fue uno de los directores, uno de los padres del nuevo cine alemán, pues, junto con Werner Herzog, con Wim Wenders y con Fass Winder, ¿no? Fueron un poquito los renovadores del cine alemán, ¿no? En los 60, en los 70. Bueno, un director, además, pues, ya especialista en esto de las adaptaciones. Ya hizo la adaptación conocida del tambor de hojalata de Gunter Grass. Ha hecho películas bastante notables también como Muerte de un viajante. También adaptación de, bueno, de la obra de teatro de Arthur Miller. Y, bueno, el silencio tras el disparo. Bueno, un hombre también veterano, ya, en esto del cine. Últimamente se le ve menos. Ya habían pasado unos cuantos años de su última película. Y parece ser que en esta cosa, en esta historia, ¿no? De la última noche o las últimas horas antes de esa destrucción de París, o de ese intento de destrucción de París, parece ser que es una historia que le ha resultado interesante. Y, bueno, ahí tenemos una película que, sin duda, no tengo duda, que va a ser una película muy interesante. Sí, bueno, pues, un relato histórico con diálogos fuertes, parece ser. Ahí tenemos las imágenes. Y ahora ya vamos a cambiar totalmente a una película que, bueno, esta es de las que yo... Esta es de las que te encanta. No voy a ir a ver. Bueno, pues, vamos a hablar de dos tontos todavía más tontos. Todavía más tontos. Tercera parte, o en realidad segunda parte, bueno, han pasado, fíjate que han pasado ya 20 años, casi no me lo podía creer cuando leía, de dos tontos muy tontos. Bueno, dos tontos muy tontos, una película del año 94, divertidísima, con Jim Carrey y con Jeff Daniels, que en su momento, bueno, fue todo un acontecimiento y fue un poco el chispazo de salida de lo que luego se vino a llamar la nueva comedia americana. Quizá no con los Farrelly, no son igual los nombres más importantes de la nueva comedia americana, pero sí que fueron de los iniciadores. Una película que nos contaba la historia de dos personajes, pues, ya en sus 30, más o menos, los 30, los 20 y pico, pero con mentalidad de 20 años. Y una película que era una ensalada de gas divertidísima, que fue la película que nos dio a conocer a los hermanos Farrelly. Los hermanos Farrelly, que posteriormente, pues, se revelarían como unos de los grandes renovadores de la comedia americana, hicieron películas muy divertidas y muy interesantes, por otra parte, y desde aquí los reivindico, me lo vas a permitir, Amaya, que a mí me gustaba mucho, películas como Vaya Par de Idiotas, como Algo pasa con Mary, que hace poco la volví a ver y me sigo muriendo de risa, como Osmosis Jones, como Amor Ciego, como Pegado a Ti, y películas donde los protagonistas, pues, eran, pues, un poquito gente que eran, pues, los marginados sociales, ¿no? Tanto gente, pues, con discapacidades, con problemas de gordura, con todo tipo de problemas físicos y psíquicos, ¿no? Pero que los Farrelly, pues, con dosis de humor y de ternura, nos hacían, pues, unas películas que no eran crueles, eran muy divertidas. Y, bueno, pues, aquí tenemos, 20 años después, vamos a saber qué es lo que ocurrió con los protagonistas de la primera parte, de la primera cinta. Bueno, pues, ahí tenemos, ¿eh? Esa otra opción, pues, para reírse a gusto. Sí, es como la primera, es para reírse muy a gusto. De estas películas, dices, recomendarías de ir con palomitas y Coca-Cola, ¿no? O algo así. Pero es que no puedes masticar porque te pierde los chistes, ¿no? Bueno, pues, ahí lo tenemos, ¿eh? Para todos los públicos. Y ahora ya nos quedamos con matar al mensajero. Y se ha ido, vamos a ver el tráiler de esta película, que también está basado en hechos reales y que habla del periodismo, ¿no? Sí. De la decadencia, más o menos, del periodismo. Sí, más o menos. Y, bueno, con un Jeremy Renner, que ya ha estado nominado dos veces al Oscar, y que dicen que en esta película hace un papel asombroso. Lo vemos. Gary Webb, San José, Mercury News. ¿Crees en teorías de conspiración? No, no creo en teorías de conspiración. En conspiraciones, sí. Creo en ella, por tanto, no tiene nada de teórica. ¿El gobierno sabía que usted introducía toneladas de cocaína en Estados Unidos? Sí, el gobierno lo sabía. Esto afecta seriamente a la seguridad nacional. Seguridad nacional y cocaína aparecen en la misma frase. ¿Eso no le resulta extraño? Voy a contarte la verdad. Voy a presentarte a gente con la que deberías hablar. Luego tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Decidir si lo compartes o no. Uno de los delincuentes más buscados por la DEA introducía diariamente toneladas de cocaína. Para ellos. ¿Quiénes son ellos? El gobierno americano. O quizá miraba a otro lado cuando eso ocurría. Joder. Los Ángeles, Nueva York, Atlanta. Me faltaba tiempo para venderle a tanta gente. Menuda información tienes ahí. Peligrosa. Gary, lo que has descubierto es un monstruo. No sabes dónde te estás metiendo. Espera, ¿de verdad me estás diciendo que abandone? Si no lo haces, eres idiota. Esta historia da miedo. Lo tiene que dar. Ten cuidado. Hay operaciones que corren el peligro de quedar al descubierto. Sabemos que estuvo en Nicaragua. ¿Me están siguiendo? Creía que mi trabajo era contarle la verdad a la gente, los hechos, gustaran o no. Y que al leer esos hechos, la gente cambiaría su forma de ver las cosas, la sí misma y lo que apoya. Nunca amenazaríamos a sus hijos, señor juez. ¿Qué ha dicho? Yo no he terminado con esto. ¡No he terminado! Es una historia real. Algunas son demasiado reales para contarlas. Matar al mensaje, lo cuéntanos, Fermín. Bueno, una peli muy interesante y una de estas películas que reivindican el papel del gran periodismo. La historia o un episodio en la historia de la vida de Gary Webb. Gary Webb fue un periodista norteamericano, ganador de dos premios Pulitzer y que en el 2004 apareció muerto en condiciones un poco sospechosas, un poco extrañas. Ya sabes cómo son las grandes conspiraciones. Apareció como unos indicios de suicidio, etcétera, pero todo como muy sospechoso. Y además que sabes que para esto los norteamericanos tienen mucho arte en esto de poner conspiraciones donde las hay y donde no las hay también. Bueno, nos va a contar la historia de, bueno, en los 80, Gary Webb, este periodista norteamericano. Él escribió un libro en el que está basado la película. Lo que hizo fue investigar las conexiones entre la CIA y los rebeldes de la droga nicaragüenses. Hasta el punto que descubrió un episodio muy negro de la historia de los Estados Unidos en los cuales se descubrió que la CIA introdujo en los barrios pobres, en los barrios donde la mayoría de población negra introdujeron crack para financiarse, para conseguir armas, etcétera. Y con ese dinero financiar también a los rebeldes nicaragüenses. La historia de estas historias negras de las conspiraciones y del poder, de las cloacas del Estado, donde los periodistas están en donde tienen que estar, en el lugar privilegiario importante que les corresponde a la sociedad, a mi juicio, y donde este personaje descubrió algo que nadie quería que se descubriera. Una película narrada con muchísimo pulso, con imágenes de archivo, como nos gusta, con imágenes, con una foto muy chula, como estamos viendo, y con la dirección, detrás de la cámara, de Michael Cuesta. Michael Cuesta, que es otro de estos nombres jóvenes de esta generación de la televisión que empiezan en la televisión, hacen los episodios maravillosos. Fíjate, Michael Cuesta ha hecho episodios, algunos de los mejores episodios de series como A Dos Metros Bajo Tierra, Homeland, incluso Dexter, y que, bueno, pues con todo ese pulso, sobre todo a mí para esta película me pega, en todas las conspiraciones de Homeland, pues da el salto al cine y lo hace, pues lo hace genial. Bueno, nos quedamos, ¿eh? Interesante, desde luego parece esta última propuesta, Orígenes, Diplomacia, Dos Tontos, Todavía Más Tontos, y Matar al Mensajero. Muchísimas gracias, Fermín. A ver qué vemos en el cine, ¿no? Yo una recomendación, yo ayer fui al cine a ver Interestelar, después de ver a Philae aterrizar sobre el cometa, entonces me hice como una tarde de ciencia, ficción y realidad toda junta, así que, bueno, es un consejo. Ahí lo dejas, ¿eh? Todavía no lo hemos visto aquí en el programa, así que iremos este fin de semana, ya vamos a seguir las recomendaciones de nuestro crítico. Gracias, Fermín, que disfrutes. A vosotros, buenas noches. Hasta pronto. Ricardo Veitia también, a Ricardo también le gusta ir al cine, que por supuesto, pero ahora está en el plató de informativos ultimando las noticias, y nos va a contar ahora los titulares del día. Ricardo, ¿qué tal? Adelante. Muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. En los últimos días, tres menores han sido agredidos sexualmente en Pamplona por un pederasta que ya ha sido detenido y enviado a la cárcel. Es un vecino de la capital de 49 años que está acusado de tres delitos de abusos sexuales a menores. Y no es la primera vez que lo hacía porque era reincidente. Había salido de la cárcel tras cumplir condena por motivos similares. Y parece a camino del archivo definitivo, pero no. El caso Banca Cívica resurge de sus cenizas en la Audiencia Nacional. El juez Velasco, quien lo archivó el pasado mes de junio, deberá investigar nuevamente porque la audiencia considera que falta por analizar documentación que debe llegar a los juzgados. Y tendrá también que asumir una parte que Velasco derivó también a los juzgados de Pamplona relativa a Caja Navarra. Y todo tras un recurso que presentó UPyD después del archivo de esta causa. Esta firma entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Pamplona significa que los restos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo encontrados en fosas comunes de Navarra y que no han sido reclamados por sus familiares van a ser enterrados en un panteón del cementerio de Pamplona. Pues ha comenzado en Pamplona la demolición de la vieja gasolinera de Trinitarios tras haber sido inaugurada oficialmente la nueva. El parque tendrá un nuevo ascensor que va a comunicar con el barrio de San Juan en las antiguas escaleras que llevan al pabellón Anaita Sur. En deportes vamos a estar pendientes de Osasuna, que hoy se juega a su futuro y no es en el aspecto deportivo. Los socios deben ratificar la propuesta de la gestora para el pago de la deuda con Hacienda, una asamblea en la que dos tercios de los asistentes tienen que votar a favor para que salga adelante. La Casa de Cultura de Caparroso y el Auditorio de Barañáin van a acoger este próximo fin de semana la representación de la zarzuela, la canción del olvido, una de las más fascinantes de la historia. La Asociación Gallarra Amigos de la Ópera abre así el bel canto a escenarios de toda Navarra. De todo ello hablaremos a las ocho y media en la segunda edición de las noticias. Nada más Amaya, feliz tarde. Muy bien, gracias Ricardo. Vamos a ver cómo estará el tiempo este fin de semana. En las próximas horas. Música Mañana viernes en la zona norte y noreste de Navarra esperamos cielos muy nubosos con lluvias y chubascos generalizados pudiendo ser tormentosos y que tenderán a desaparecer a lo largo de la tarde y de la noche. En el este y sur jornada gris con lluvias y chubascos que desaparecerán a lo largo de la tarde. En la zona occidental y centro nubosidad con lluvia y chubascos sin descartar alguna tormenta tendiendo a desaparecer por la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 12-17 grados y las mínimas en torno a 7-12. Los vientos del sur flojos. Mañana viernes en la mayor parte de la península estará muy nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas ocasionalmente con algunas tormentas que en el oeste de Galicia se harán localmente persistentes. Además podrán ser localmente fuertes en el cuadrante suroeste peninsular y en el área pirenaica. Las precipitaciones serán más débiles en el área mediterránea e irán extendiéndose a Baleares a lo largo del día. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el sábado esperamos un día de nubes y claros con riesgo a partir de mediodía de algún chubasco disperso. El domingo habrá más nubes y mayor riesgo de lluvia. Bueno, pues ahí vemos la previsión meteorológica y por cierto le recomendamos esta noche nuestro programa Tiramillas a las 10 de la noche. Recorremos, nuestra compañera Paula Fernández y todo el equipo de Tiramillas va a recorrer Zumbilla, esta localidad del norte de Navarra. Nos contarán diferentes historias, peculiaridades. Ya ven ustedes con esas imágenes de referencia, además de gran belleza, con los productos que caracterizan a la localidad, entre otras costumbres con sus personajes. Hoy a las 10, no se lo pierdan, en Tiramillas, esas casonas. Ya lo ven, ahí está nuestra compañera Paula Fernández que se lo ha pasado en grande en esta zona norte de nuestra comunidad foral. A las 10 en punto, ténganlo muy presente. Bueno, y de esa belleza nos vamos ahora a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida abrimos nuestro ¿Qué te cuentas hoy con ritmo flamenco? Fusión de flamenco y baile contemporáneo. Enseguida lo vemos en un nuevo espectáculo que se nos presenta aquí en Pamplona.